Me dije a perderte por eso y tal Relaciones como se para la vacuna No es un reino que no sabe enamorar Ya sé que te cansaste de mirar de eso No necesito hacer esa canción Es que me asombraron de gracia de estar Servido de entrar a mis explicaciones Ya sé que no es un chaleco salvo Por más que justificar mi comportamiento Soy el trato perfecto para tu vida Aprovechar la tapa de mi sufrimiento Ya sé que no es la lista para perdonar Hablar de interés con todo inmaduro Y de más de las cosas que quiero decir Tal vez me puedas perdonar en tu futuro Ya sé que no es la lista para perdonar Hablar de interés con todo inmaduro Hay demasiadas cosas que quiero decir Tal vez me puedas perdonar en tu futuro Ya sé que no es la lista para perdonar Yo me observation no es la lista para perdonar El mi confianza no es la lista para perdonar El mi confianza no es la lista para perdonar Y de más de las cosas que quiero decir El mi confianza no es la lista para perdonar